Todo parece indicar que el matrimonio entre Kim Kardashian y Kanye West ha llegado a su fin. Y es que, como muchos conocen, Kim ha estado atravesando por un periodo muy difícil tras el comportamiento errático que ha caracterizado a Kanye en los últimos tiempos. El pasado mes de julio, el cantante hizo un anuncio muy extraño acerca de su intención para postularse como presidente de los Estados Unidos. Ofreció un discurso que dio mucho de qué hablar y levantó la incomodidad de su esposa al revelar posibles detalles íntimos de la familia, entre ellos una supuesta decisión de Kim de no continuar con el embarazo de su hija North. Pero no ha sido todo porque también hizo referencia a la participación de Kim en una revista para caballeros hace más de 10 años, destacando que nunca permitiría que sus hijas hicieran lo mismo. Los comentarios hicieron que poco después, Kim emitiera un comunicado solicitando comprensión y revelando que el padre de sus hijos padece de un trastorno bipolar. Algunos medios señalan que a este incidente le han seguido otros, muchos de los que no han sido de conocimiento público. Sin embargo, muchos recuerdan que tras aquel sorprendente discurso, Kanye hizo otras declaraciones a través de sus redes sociales en las que acusaba al clan Kardashian y en particular a su suegra, Kris Jenner, de tener un plan para recluirlo en un hospital psiquiátrico sin su consentimiento. Los medios aseguran que Kim ha intentado mil maneras para ayudar a Kanye y salvar su relación, pero sus esfuerzos han sido en vano. Además señalan que la situación parece que se ha vuelto tensa para la estrella de los reality shows y al final lo que más desea Kim es velar por el bien de sus cuatro hijos y que esta situación no les afecte. Otra versión asegura que, por el contrario, ha sido Kanye quien ha tomado la decisión de separarse debido a que durante años se ha sentido incómodo con el estilo de vida del clan Kardashian y que ya no quiere tener que ver más con ellos. Aparentemente la pareja lleva varios meses separados y Kanye se ha mudado a su rancho en Wyoming mientras Kim y los niños permanecen en la residencia oficial en Los Ángeles cerca de su familia. Pero mientras tanto se asegura que Kim ha contratado ya los servicios de la abogada Laura Wesser para lo que sería su tercer divorcio. Wesser tiene una excelente reputación manejando las separaciones legales de las estrellas de Hollywood y según los medios el clan Kardashian solo quiere que Kim y Kanye sean felices. Quédate con Hola TV.